... Eso solo lo podemos hacer... Pues que habrá que ir a apelación, vale. A ver, vamos a regalar. No, pues así, porque si te hago... Muy bonito. Sí, porque así va. Pues nada, ahí queda la comunicación. Apenas hay contenidos, como veis, va a ser el faro de vino. Estos actos para conmemorar el 110 aniversario de la Real Federación.